hola mis panzer ninjas que tal estáis espero que estéis bien juguemos al fútbol y aquí estamos con inezuma eleven go galaxy versión supernova y bueno cuando veáis este vídeo estaremos en bilbao así que no va a haber más hasta que no volvamos el lunes espero que os guste espero que disfrutéis de este nuevo vídeo y que lo apoyéis mucho si no estáis suscritos por favor suscribirse al canal y activar la campanita porque esa forma os avisará de cuando subimos vídeo en teoría pues eso chicos vamos allá estamos ya el capítulo 9 en fertil ya y la verdad que tengo ya muchas ganas de llegar al final para ir publicando las guías ya estamos ahí cerquita cerquita hola ah que está pasando aquí hola qué es eso un fantasma si queréis proseguir con vuestro viaje primero tendréis que derrotarnos derrotaros parece que son exactamente 11 quieren que juguemos a fútbol si eso es no lo entiendo porque tenemos que jugar contra vosotros para poder avanzar capitán hagámoslo cerís quiero conseguir mi propio tótem antes de la semifinal además prefiero luchar contra un fantasma antes de que 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 contra unos bichos vamos capitán capitán yo también me apunto y yo muy bien chicos ya estáis listos empecemos a la que cosas más raras por dios qué cosas más raras me vamos a hablar con él empezamos y tenemos que tener a hacer es zip y ya bari en el equipo así que vamos a ponerlo vale en un momentito los tengo por aquí y zip y ya está ya tienen yo creo que ahí y ya está vale vale mmm y ahora vamos a poner que ahí tienen que jugar no si tienen que jugar eh yo creo que a ver esto por aquí no a ver a ver vamos a ver si podemos así así yo creo que vamos a dejar el equipo así y será luego sacamos lápiz y a ver cuánto level me sacan ala 10 levels de diferencia madre madre del amor hermoso 10 levels de diferencia madre mía madre mía madre mía a ver bosque de lianas fútbol chutar regatear parar quiénes son estos tipos tenemos que jugar al fútbol con ellos no tenemos otra opción ganaremos vale bueno pues eso vamos a empezar el partido la verdad que este partido se creo que va a ser complicadete porque tenemos que son 10 levels de diferencia además es un poquito peculiar el campo la gravedad hace hace que el balón se eleve mucho vale le vamos a invocar aquí se hace que se le ve mucho y puede ser muy 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 complicado ahí tenemos a víctor con su espíritu guerrero a ver vamos a ver si podemos lo que como lo de pasar podemos pasar el balón pero puede puedes hacer un pase directo o que el balón vaya por encima vamos a intentar de momento asegurarnos algún gol de alguna forma vamos por aquí así que tendría que pasar pero vamos a intentarlo o bueno espérate no pasa nada no pasa nada vamos a recuperar otra vez ese balón rápidamente o vamos a intentar recuperar ese balón rápidamente no, no vamos a recuperarlo a ver titi goldi tenemos que recuperar el balón no, no se va a recuperar o sea esto es la diferencia de level que nos sacan eh esta es la diferencia de level que nos sacan bueno tú si no trina tú si que vas a más aquí en este planeta potencia las áreas de bosque las técnicas de bosque vale pues ahí tenemos el balón recuperado por trina así que vamos por aquí y habría que buscar a víctor pasamos ahí y se va a pasar por encima mmm mira vamos a antes de nada vamos a invocar al totem de terry vale porque así de esa forma nos aseguraremos un poquito al principio que nos tende marcar cogemos el balón y no pasa nada no pasa nada vamos a ver venga trina otra vez si podemos ahí está que grande es trina que grande muy grande trina vale pues vamos a pasar aquí mmm y no ni no ni no ni intentamos vamos a estaba pensando en poner armadura ya no pero o sea todavía no nos viene bien y y aquí mmm pues yo creo que sí yo creo que sí que la vamos a a poner ya eh quiero asegurarme quiero marcar ya quiero asegurarme un un gol bien y vamos por bueno a ver aquí nos están acosando mogollón eh yo creo que sí que hacemos a ver vamos allá sí 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 y vamos a por el gol vamos a por el primer gol vamos a por el primer gol venga victor tú puedes a ver si conseguimos marcar ese primer gol cuántos vamos y 341 yo creo que eso va a ser suficiente 341 se quedan 313 271 ahí está nuestro primer gol estaría bien intentar marcar otro gol rápidamente vale para ir un poquito más cómodos en el partido estaría genial a ver si podemos eh hacerlo a ver y fuera bien vamos a irnos por aquí a yo creo que sí que víctor puede hacerlo de nuevo sí víctor sí señor ahora nos vamos a ir por aquí otra vez víctor lo va a hacer o sea va a hacerlo otra vez va a librarse de esos dos los va a echar a un lado bien 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 ahí perfecto y ahora venga vamos allá vamos a buscar ese segundo gol vamos a buscar ahí vamos a buscar el segundo gol eh y recordad que son 10 levels de diferencia lo que me están sacando eh 10 levels de diferencia lo que me está sacando telita telita a ver ahí y tenemos aquí gol ahí está por poco pero sí ahí tenemos ya el segundo gol sí señor vale pues venga todavía queda partido pero a ver lo que al igual debería de intentar dejar ya que vaya pasando el tiempo y no gastar mucho para la segunda parte mmm a ver ahí nos recuperamos ese balón hemos perdido ahí a la armadura al igual debería eh intentar perder eh que no no cojamos y porque aquí podemos empezar a gastar cositas para intentar pararlos vale eh vamos allá a Goldy tampoco quiero que me tiran a puerta no vayan a ser que que me lleven disgusto todavía todavía es pronto pueden marcarme un gol pero todavía demasiado pronto bien Goldy sí señor sí señor ahí está mmm a ver vamos a ver no zack es que son muchos levels lo que me sacan eh son muchísimos levels muchísimos 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 delita aunque luego se vuelve interesante cuando vas a guanavi se vuelve muy interesante ahí trinanada mira yo lo que creo hola bien 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 se va fuera yo lo que creo es que debo ya pasar esta primera parte ya intentar pasar el tiempo como sea a ver vamos a ver si se pase bien y se escapó se escapó se escapó se escapó había que intentar ahí coger ese balón ahí nada este hombre no hace absolutamente nada ya queda nada ya solamente queda muy poquito así que ni siquiera voy a mira sin habilidades sin técnicas ni siquiera voy a intentar pararlos ya directamente osea queda muy poquito no me no me va a marcar osea no voy a gastar ahora mismo nada ahí y con esto primera parte acabada bueno pues dos a cero no está nada mal ya digo que me sacan muchos muchos levels venga que os pasa al final no sois para tanto qué estás haciendo puedo verlos puedo ver todos tus recuerdos jajaja ah qué está pasando buddy judy qué haces aquí todavía eres muy débil buddy cómo no has cambiado nada sigues siendo todo un debilucho buddy qué te ocurre judy tú misma me dijiste que no era un debilucho no puedes ni usar tu propio tótem se supone que eso es ser fuerte judy papá si tus habilidades futbolísticas se pudiesen calificar tendrías un cero eh ni siquiera puedes usar tu propio tótem todavía papá papá soy yo sí soy como tú pero antes de que empezar a hacer patética tus padres están muy decepcionados contigo no se sorprendería que eras la mejor patética pero si yo texu texu cómo has llegado hasta aquí qué estás haciendo frank yo pensaba que querías comprarle una bórcada a tu padre gracias al boxeo darle patadas a un balón qué estupidez tienes que volver a caer de casa idiota pero texu no eres tú verdad qué texu nunca diría algo así él siempre repite que hay que acabar lo que se empieza tú no eres texu eres un impostor maldición maldición qué ¿eréis vosotros? Budi Ciaris Zipi ¿qué os pasa? así que era eso parece que se han quedado atrapados en una especie de pesadilla ¿en una pesadilla? exacto y hasta que no se lo superen no podrán despertar yudi papá en serio me he devuelto me he vuelto tan patética chicos salid de ahí lo siento pero todavía tenemos un partido que terminar ¿no? hola la que están liando las sombras bueno pues vamos a continuar con el partido vamos 2-0 no vamos mal así que venga vamos a hay que hacer que esa barra se llene hasta arriba vale pues nada vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible a ver esto por aquí poquito a poco ya sabéis que me me sacan muchos levels por lo tanto cuesta va a costar un poquito subir la barra pero bueno yo creo que lo vamos a conseguir sin problemas no sin problemas pero sin descuidarse vale eh a ver si podemos por aquí y vale 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 a ver venga vamos vamos coldi hay que recuperar ese balón no 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 pasa nada no pasa nada a ver el objetivo ahora mismo es intentar recuperar el balón y subir esa esa barrita lo antes posible si consiguiéramos marcar un gol pues la subiríamos sin bien bien trina tú no me fallas la subiríamos de golpe pero eso lo va a ser complicado eso va a ser complicado a ver trina ahí bien vamos ahora a ver si podemos hacer un pase aquí bien eh no creo bueno estaba mirando bueno si podemos invocar aquí vale y vamos a ver si podíamos invocar o algo a ver esto vale lo tenemos complicado lo tenemos complicado no pasa nada porque no va no va ya lo sabía venga hay que recuperar ese balón de nuevo necesitamos esa esa barrita a ver vamos aquí ay que chiquitina como mola con los cabezones que hay si ahí con el cuerpito bien 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 zipi si señor vamos 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 a ver trina tenemos que intentar escaparnos de aquí y otra niña trina no va a fallar pues me fallo me fallo a ver gold y nada 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 pues como no recuperemos ese balón no vamos a poder hola y tira puerta si 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 va a tirar puerta vale pues vamos a intentar pararlo con el totem yo creo que si que lo paramos con el totem sin problemas con mamut allá va a ese mamut a ver como lo paramos y 64 o sea si es que le he sobrado 626 toma ya vale pues hola es que cuesta cuesta mucho los pases ahora en esta gravedad cuesta muchísimo vale ahí lo tenemos bien y ahí está barra completa perdemos el balón seguro que no quiere ser la mejor si hay 11 personas en el campo no serás capaz de captar toda la atención eso es lo que quieres pero todos tenemos que trabajar juntos para marcar después de todo el fútbol es un deporte de equipo tenemos que trabajar juntos todos unidos unidos seremos los mejores comod como dice arion esto es un deporte de equipo cuando ganamos juntos todos somos el número uno este es mi bebedero yo no 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 ahí está pero pero eso es un ciervo no espera es un antílope ceris ha despertado su tótem de antílope que ha sido eso muy bien ceris nunca me había sentido tan viva vamos a por ellos vamos venga vamos allá a ver di 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 Me lo paran A ver Tengo que conseguir Que Esa barrita llenarla hasta arriba Vamos, vamos, vamos Va a ser complicado Bueno, de momento tengo suficiente tiempo Para hacerlo, tengo suficiente tiempo Hola En fin Vamos Ahí Vamos a ver si Venga A ver si conseguimos ahí Buddy, si señor Ahí está A ver Zack, tenemos que Marcar otro gol A ver si Ahí si podemos usar la táctica Venga, 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 venga Va a ser Mira, ahí tenemos Bien, bien, bien Tenemos ahí tiro Tenemos tiro Tenemos tiro Y Y podríamos hacerlo, eh Podríamos Marcar ahí, ahí Vamos ahí a Tezka 315 A ver si podemos Conseguirlo Bien Y ahí está Gol Y con esto nos aseguramos El partido Vale Pues ya tenemos el partido Asegurado Y Aunque nos marcaran ahora Ya no tendríamos ningún problema Ya más Hemos completado ya la barra A ver Ahí está El padre de Zippy Zippy, ¿qué pasa? ¿No encuentras la solución? Siempre hubo muchas cosas Que no podías hacer correctamente No eras más que un aficionado ¿Un aficionado? No os pierdas la esperanza Yo confío en vosotros Sé que encontraréis Las soluciones de la victoria No soy un aficionado Pero puedo encontrar Las soluciones de la victoria Puedo conseguirlo Gracias a mi propia Fuerza ¡No! Aquí está mi solución Para este problema Pero ¿qué es eso? La verdad que Es muy mono La verdad que es muy mono Sí señor Lo has conseguido Zippy Por fin tienes tu propio tótem ¿Pero qué clase de tótem es ese? ¿Una comadreja? No es una comadreja Es un tejón Comadreja Perdón ¿No soy casi lo mismo? Sí Las comadrejas Se parecen mucho a los tejones Son pequeños Pero muy duros Tienen un pelo muy áspero Y las garras afligadas Incluso algunas sorpientes peligrosas Las temen Vaya Tú sí que sabes Sobre animales trina Ahí tenemos a un tejón El tótem de tejón Eso es todo Tan poca cosa ¿Te refieres a mi tótem? Pues yo creo que es precioso Eh chicos Que el partido sigue en marcha Concentraos Sí, sí, sí Que el partido no se ha acabado Pero ya creo que Está finiquitado ¿Crees que podrás hacer algo Siendo tan débil? ¡Ugh! ¡Oh, Buddy! ¿Qué está haciendo Buddy? Bien, os voy a mostrar El poder de mi tótem A mí me parece súper mono el tejón Este Ahora como deja Tejón ¡Hala! Y está Y sí que tiene Está muy bien ¡Wow! El tótem de Zipi es increíble ¿Qué me ha pasado? Puede no ser por mi tótem Todavía estaría hasta tapado En esa pesadilla ¿Has despertado tu tótem? Él es Él no es el único ¡Hala! Zipi y Zerase Han podido despertar sus tótem ¡Maldición! ¡No puedo quedarme atrás! Vale Pues venga Tenemos ya prácticamente El partido finiquitado Simplemente hay que llegar Hasta el final Así que Vamos con Con A ver si ¡Hostia! Espérate que todavía me pueden marcar Todavía me van a marcar Bueno, si no pasa nada Si me marcan No pasa nada Porque ya tengo No hay tiempo para marcarme Tres goles O sea, el partido ya está terminado El partido ya está terminado A ver Ahí está Bloqueo Sí, señor O sea, Goldy Me encanta Me encanta Goldy ¡Oh! ¡Hemos perdido el balón! ¡Oh, oh! Pues ahora sí que va a tirar Mira, mira Al final lo van a conseguir A ver, vamos a ver Y... 324 Lo tengo muy complicado de parar Muy complicado Muy complicado A ver Vamos allá Y... Col... No pasa nada Porque... 3-1 O sea Quería marcarme a cero Pero no pasa nada Son 10 levels los que me sacan ¿Eh? 10 levels Y con esto ya El partido queda finiquitado Sí, señor No han estado mal Las sombritas estas O sea... ¿Vale? No han estado nada mal Las sombras Al final consiguieron marcarme Aunque sea un gol Me consiguieron marcar Sí, señor No me lo esperaba No me lo esperaba ¡Hemos ganado! Vuelven otra vez ¿Qué? ¡Han vuelto! ¡Trina! Oye, déjala en paz ¿Eh? Rápido Cerrar los ojos Hola, ¿estáis bien? Sí, muchas gracias, esto. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Vandal Encantado de conoceros Soy jugador del equipo de Fertilia ¿Qué jugas en el equipo de Fertilia? Sí, menos mal que he llegado a tiempo Esta es la tierra de las vidas sirenas Habéis estado muy cerca de seres desvorados ¿Cómo? Las plantas están de esta zona Donde dan poder a las sombras, pero eso se parecen Como alusiones Así es como esas sombras Tomaron la forma de mi padre, era idéntico ¿Y si podéis saber por qué dejáis vivas unas plantas Tan peligrosas? Habría que acabar con todas ellas No podemos hacer eso Las vidas sirenas son seres vivos Pero Las vidas sirenas solo buscaban alimento Con el que nutriría a sus crías ¿Y eso qué más da? Si solo traen problemas Las plantas fertilizan la tierra Y nos proporcionan oxígeno Los necesitamos para seguir viviendo O sea que invertiría todas las que todas ayudan entre sí Para sobrevivir Exacto Venga, venid a nuestra aldea A nuestra aldea Os enseñaré el camino Casi lo olvido Tomate esto Flor, clar, dividente Has obtenido Si lleváis esto encima No os volverán a atacar los vidas sirenas Gracias, banda De nada La aldea está cerca de aquí Seguidme Oye, espera Así que detrás de todo esto No había más que unas simples plantas Sin embargo Este partido me ha ayudado a aclarar mis dudas Sí, a mí también Zack Has estado increíble No has perdido la calma en ningún momento Bueno, en realidad también me ha sido muy duro para mí Desde siempre he entrenado cuerpo y mente Para no perder el control Pero cuanto más he intentado atalancrizarme Me va a dar una versión desde boca de mí mismo Zack Bueno, pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que nos vamos a Bilbao Y no habrá más vídeos hasta que volvamos Espero que os haya gustado Y que disfrutéis con él Y si os gusta Pues darle apoyarlo Darle like Y si no estáis suscritos Suscribiros Y activar la campanita Porque eso de esta forma Os avisará cuando subimos vídeos Nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!